Después de la elección que consolidó a Morena y sus aliados PT y PVM como mayoría calificada en el Congreso, el presidente Andrés Manuel López Obrador puso de nuevo en la mira la reforma al Poder Judicial. El mandatario adelantó que los términos y condiciones en los que será impulsada esa modificación constitucional y otras reformas del paquete que envió a la Cámara de Diputados el 5 de febrero pasado, el denominado Plan C, serán revisadas primero con la virtual presidenta electa, la morenista Claudia Sheinbaum. Aunque AMLO advirtió que la reforma al Poder Judicial sí es su prioridad. En Palacio Nacional, la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, presentó un compendio con los resultados de la elección del domingo 2 de junio. De acuerdo con esos cálculos, los partidos Morena, PT y PVM alcanzarían 365 diputados federales, es decir, 32 más de los que requieren para la mayoría calificada de 333 legisladores. En el caso del Senado, la coalición oficialista contraría con 82 legisladores, por lo que solo tendrían que conseguir 4 votos adicionales para sacar adelante cualquier cambio constitucional para lo que se requieren 86 senadores. Las nuevas cámaras iniciarán los trabajos el próximo 1 de septiembre y el sexenio de López Obrador concluirá 30 días después. El mandatario dijo estar consciente de que hay poco tiempo para concretar su propuesta de reformas. La virtual sucesora de López Obrador ha expresado públicamente su acuerdo con la reforma al Poder Judicial que promueve la elección en urnas de jueces, ministros y magistrados.